Yo no sé lo que me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy tú ni yo me quedo mejor con vos La 420, ma Ya lo que me hiciste, mami, háblame claro Que me está gustando más de lo normal Creo que tus besos, baby, me enviciaron Y el dolor de tu perfume a mí me pone mal Quiero ponerte en cuatro y sin despegarme hacerte llegar En esa noche te vivo pensando y por ti cometí otra infidelidad Tú tienes algo, baby, diferente a la demás Y será tu manera de hablar, no sé qué será Bebecita, es que tú me tienes loco A mí solo con verte yo me probó Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y quiero que me hiciste, mami, háblame claro Que me está gustando más de lo normal Creo que tus besos, baby, me enviciaron Y el dolor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro y sin despegarme hacerte llegar Que en esa noche te vivo pensando y por ti cometí otra infidelidad Ay, dame parte, maldita Llegó el desorden La 420 Que lo que me hiciste, mami, háblame claro Que me está gustando más de lo normal Creo que tus besos, baby, me enviciaron Y el olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro y sin despegarme hacerte llegar Desde esa noche te vivo pensando y por ti cometí otra infidelidad ¡Genial, éxito! ¡Genial, éxito!